Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico torrino, subespecialista en trastornos en el sueño. El tema de hoy que se me hace increíble es el del vértigo. ¿No han notado últimamente que las personas están como muy irritables, como muy cansadas, como que no les ajusta el tiempo para nada y terminan dos, tres días después con Ay, no, espérame, no me puedo mover, espérame que me da vueltas todo. Ok, este vértigo se llama vértigo paroxístico benigno. ¿Qué significa? Vértigo todo te da vuelta, las cosas te dan vuelta. Paroxístico, a veces más, a veces menos. Normalmente me dicen, siento como de repente que amanezco con el vértigo, que todo me da vueltas y conforme va pasando el día me voy tranquilizando. Y benigno porque hay una historia atrás. Benigno quiere decir que esto no va a pasar a mayores, pero atrás de este vértigo paroxístico benigno, ¿qué creen que hay? Estrés, estrés, estrés. Vamos a platicar. El estrés es una suma y un acúmulo de adrenalina constante. Es decir, el sistema inmunológico, todo el tiempo está prendido, prendido y en alerta, prendido y en alerta. Todo el tiempo, todo el tiempo está uno en alerta. Llegas al trabajo, estás en alerta. Te estás defendiendo. Estás haciendo las cosas a mil por hora. Llegas a tu casa. Prendes la tele. Sigues con el celular. Estás respondiendo. ¿Ustedes creen que no se cansa el cuerpo? Claro que se cansa. Tienes que tener el espacio para decir, me toca descansar. Se lo tienen que dar. No es una opción. De verdad, se los firmo. He llegado a casas a dar consulta y la gente está comiendo parada, tomando el agua, yéndose por sus cosas y, no, no, ahorita te veo, ahorita, y contestando. ¿Ustedes creen que el cuerpo humano puede resistir tanto? El cuerpo humano es bien noble, bien noble. Te ayuda, te apoya, te avisa y te vuelve a avisar, te da mensajes. Y nosotros, bien, gracias, abusando de él, hasta que un día dice, no me haces caso, termino. ¿Cómo? Con el vértigo. ¿Qué es el vértigo? Estate quieto. Eso es un vértigo. Estate quieto. Ya no puedo más. El cuerpo se cansa. Las hormonas tienen que producirse. El hígado tiene más de 500 funciones. El intestino tiene que organizar todos los paquetes que le mandas, el paquete del desayuno, el paquete de la comida, el paquete de la cena, desdoblarlos, romperlos, decir, va el carbohidrato para acá, va aquí la proteína para allá, van los aminoácidos para el músculo, va esto para el hueso, va esto para el tendón. Y encima, una vida loca, no es posible, no es posible. Miren, hay cuatro pilares muy importantes para conservar una salud. El primer pilar es la hidratación. El agua no se toma así, cluc, 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 cluc. A mí la doctora me dijo dos litros, aquí está mi litro y aquí está mi litro. No, porque eso lo que vas a hacer es exprimir los riñones. Tenemos que hacer tomadas, traguitos, traguitos, traguitos. Si puedes mineralizar tu agua, sería muchísimo mejor. Chequen el agua que toma. No toda la agua es buena o saludable para un organismo. El pH del agua es muy importante. El pH 6.5, 6.8, porque tú tienes un pH de 7.2 a 7.4. Hay veces que me dicen, Olga, y el agua alcalina, que sea de 9 o de 10, tampoco. Porque también el cuerpo tiene que hacer mucho esfuerzo para neutralizar el pH. El pH 7.2, 7.4, ni tan bajo, ni tan alto. Todo en sumo equilibrio. Entonces, la hidratación. La otra, la alimentación consciente. ¿En qué consiste alimentación consciente? Hay una área de la medicina que se llama trofología. Trofología significa, es el estudio de la unión de los alimentos que te generen nutrición. Esto es, por ejemplo, si vas a tomar un bloque dulce, que le llamo dulce, no azúcar, cero azúcar. Ya después hablamos y haremos un podcast en mi canal de YouTube del azúcar. En este momento, no vamos a hablar del azúcar, sino vamos a hablar de alimentación en bloques. Digamos, carbohidratos. Entonces, voy a tomar carbohidratos, digamos, granola con yogur y mi fruta. Ahora, no puedo meterle quesadillas y huevo, porque ese es otro bloque. Si ustedes unen salado con dulce, lo que van a hacer es fermentar. Y entonces, el organismo se vuelve loco. Dice, a ver, a ver, a ver, me está llegando la fruta, la verdura, la ensalada, el agua, los huevos. O sea, no puede. Tiene que fragmentarse y segmentarse. ¿Por qué? Porque de ahí parten los intestinos irritables. De ahí parte la gastritis. De ahí parte la colitis. Todo así, como si fuera una licuadora. No, segmenta. Si vas a tomar un bloque dulce, a la otra, por ejemplo, en un desayuno, granola, fruta, tus nueces, tus almendras. Y a lo mejor en el otro bloque quedará a lo mejor las quesadillas o el huevo o los nopales o las verduras. Y al otro bloque será el pollo con la ensalada y el arroz. Que el arroz debe ser poquito, porque es un cereal. Debe ser poquito y de preferencia si el arroz me lo hacen integral muchísimo mejor. Porque el arroz integral tiene mucho complejo B y es vitamínico. Entonces, la trofología, métanse ahí a leer un poquito. O si no, ya de todas maneras, como me están pidiendo mucho este capítulo, lo haremos en el próximo. Pero, entonces, llevamos hidratación, alimentación consciente, dormir. Dormir. Miren, no por algo me metí en trastornos en el sueño. Ahorita, cuatro de cada diez pacientes tienen problemas en el sueño. Cuatro de cada diez tienen problemas en el sueño. Inician sin sueño. O sea, se van a la cama así. O sea, insomnio. Se duermen dos horas y se les fractura el sueño. Y a las dos horas están así. A las tres de la mañana están así. A las cuatro van a hacer pipí. A las cinco ya se levantaron a ver su celular. A las seis ya les vuelve el sueño. Esto se llama fractura de sueño. Y esto no es posible. ¿Por qué? Porque el sueño no repara. No descansas. Puedes amanecer y decir, no manches, me acosté a las ocho de la noche y estoy cansadísimo. No dormí bien. Claro, no dormiste porque no reparaste. El sueño no nada más es dormir. Es reparar. Es lo mismo que hablamos de la comida. La comida no nada más es comer. Es nutrir. Entonces, todo tiene un por qué. Entonces, el que tú duermas bien te va a llevar a muchos muy buenos resultados. Tú quieres salud. Une. Hidratación, alimentación consciente y buen sueño. El ejercicio. El ejercicio no es una opción. No es una opción. Miren, de 20 minutos a media hora obligados. ¿Por qué? Nosotros en nuestro músculo y en nuestro cuerpo tenemos unos organelos más pequeños. Que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de generar el ATP. Y el ATP es la energía. Muchísima gente viene y me dice, no puedo más. Estoy cansadísimo. Cansadísima. O sea, no tengo pila. Claro, no tienes pila porque no la has generado. Resulta que las mitocondrias se van tronando. Se van agotando. Y se van yendo. Mientras menos mitocondrias tengas, menos oxígeno vas a tener en tu cuerpo. Y el oxígeno es vida. Y la vida es salud. Entonces, la opción del ejercicio no es. Es una obligación. Pero, ¿cuándo es el ejercicio mejor? En la mañana. En la noche. Yo pensaría que en la noche viene bien, por ejemplo, yoga, pilates, meditación, maifunes. Que es cuando ya vas a apagar tu sistema. En la mañana el sol sirve para activar un sistema que se llama simpático. En la tarde, cuando ya se va el sol y aparece la luna, se activa el sistema parasimpático. Y eso está bien porque es el ritmo circadiano. En la mañana es la energía y en la tarde-noche baja todos los órganos, baja todo el sistema. Y entonces tú empiezas a decir, como que me está entrando el sueñito. Pero hay otras personas que se activan de noche. Entonces, ¿cómo a qué horas podría descansar, recuperar el cuerpo? No se puede recuperar. La verdad es que el cuerpo también se cansa. Y tiene que haber unos 20 minutos, pienso yo, suficiente. Fíjense, sin radio, sin celular, sin teléfono, sin nada. Así, así como el silencio que se escucha afuera sería suficiente. ¿Quién cree que aguanta esto? La mayoría no, porque están acostumbrados al ruido, al ruido de afuera, al ruido de la música, al ruido de celular, al ruido de todo lo que está en nuestro alrededor. Pero eso genera una contaminación ambiental. Tienes que rescatar de todo tu día con 20 minutos. Y este ejercicio se lo hicimos a los alumnos de la universidad en donde yo doy clase. Y hubo varios alumnos que decían, doctora, oigo un ruido. Claro, no se habían dado cuenta que tienen zumbido en los oídos porque todo el tiempo hay una fatiga que se llama fatiga auditiva. Entonces, generas un ruido todo el tiempo porque está todo el tiempo tu oído prendido, 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 los huesecitos así, la membrana así, el nervio activo. Entonces, necesitamos calma. Cuando llegue ya la noche, necesitamos calma. Voy a volver a decir, ¿por qué te da vértigo? Porque no tienes calma, porque necesitas estarte quieto, porque necesitas 20 minutos contigo a solas y decir, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo quieres que te hable el cuerpo si tú no lo sabes escuchar? El saber escuchar de tu cuerpo es muy importante. Necesitamos focos, alarmas, y a veces la gente, no, el vértigo me desquicia. Claro, porque no lo escuchaste, no lo escuchaste. Y por otro lado, el vértigo, la migraña. La migraña también es no escuchar al cuerpo. Es una serie de pensamientos y una culpa impresionante de estar, piensa y piensa, la reggae, ching, no lo hice bien. No, nadie lo va a hacer bien, ni yo que tengo ganas de quedar bien. No, porque soy humana y todos los que estamos en este planeta somos humanos, nos vamos a equivocar. Es normal, es normal, pero te tienes que aceptar y decir, se me hace que hoy lo regué. Pues le hablo a la persona, oye, la verdad lo hice mal, te grité, te lastimé. Pues perdóname, pues la verdad, pues sí, sí, fueron mis cinco minutos, o a la prima, al vecino, al amigo, etc. Hay que vivir más acorde con nosotros, hay que ser congruentes con lo que piensas, con lo que dices, con lo que hablas. Y yo te aseguro que el vértigo no se va a volver a presentar. El vértigo es un grito desesperado de tu cuerpo de, estate quieto y hazme caso. Estoy aquí para servirles, estoy en León, Guanajuato, soy la doctora Mónica Palacios, y te invito a mi próximo capítulo, que también va a estar muy interesante, el porqué de la garganta reseca crónicamente. Y te espero también en mi próximo capítulo y en mi canal de YouTube. Sígueme. Gracias. 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 Gracias.